¡Oye! ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estáis? Estamos muy contentos de que nos estéis siguiendo, que estéis siguiendo nuestra aventura de la Vuelta al Mundo y qué mejor manera de agradecer eso que haceros un regalo a vosotros directamente para que lo utilicéis como vosotros consideréis. Ya sabéis que desde Vivir en Ruta, desde esta Vuelta al Mundo en Bicicleta, siempre queremos compartiros pues cómo son nuestras aventuras, cómo es nuestra experiencia y por eso os queríamos hacer un regalo aunque no sabíamos exactamente qué, yo creo que esto os va a gustar a todos. Es un regalo para un buen comienzo. ¿De qué se trata este regalo? Bueno, desde Vivir en Ruta y de Spybici, que es el taller de bicicletas de Barcelona de donde salieron nuestras dos bicicletas. ¿De qué se trata? ¿De cuánto hacemos, Dios? Dilo ya, por favor, que la gente se está volviendo loca. ¡Vale, vale, ya voy! ¡Vamos a la aventura, la aventura! Vamos a sortear entre todos los que estéis suscritos a este canal y dejéis un comentario en este vídeo que estamos grabando aquí abajo en la cajita de YouTube una mochila Baude Paz 13. Está diseñada especialmente para las salidas de montaña, valorada en más de 80 euros. Se trata de una mochila que tiene un tejido especial anti lluvia, varios compartimentos. Uno de los compartimentos además es específico para hidratación, por si queréis llevar una bolsa de hidratación. Tanto si vas a hacer una salida en bicicleta, como si vas a hacer senderismo o incluso si vas a ir a buscar a tus hijos al cole. Es una muy buena mochila. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero participar en ese sorteo, ¿qué tengo que hacer? Para todos los que queráis participar en este sorteo, tenéis que dejar un comentario en este vídeo, en este mismo vídeo que estáis viendo en YouTube, y estar suscritos a nuestro canal, al canal de Vivir en Ruta, del que podéis suscribiros aquí mismo dándole al botón de suscribir. En ese comentario tenéis que decir tres cosas que meteríais dentro de la mochila para iniciar vuestra aventura. Da igual cuál sea tu aventura, si es muy grande o es muy pequeña. Solo tres cosas que meteríais en esa mochila. Para participar en este sorteo tenéis desde hoy, que está saliendo calentito calentito del horno este vídeo, hasta el día 11 de diciembre. A las 23.59 hora española. Hasta ese día podéis dejar un comentario aquí abajo y nosotros haremos un sorteo que saldrá publicado el día 15 de diciembre. El día 15 de diciembre os diremos quién ha sido el ganador de esta mochila vaudepadtre. O sea, que el 15 de diciembre hay un señor que se pone la mochila, que no ha salido gratis, porque ha participado en el sorteo y ha dejado un comentario de las tres cosas que se metería en la mochila y se va a hacer su aventura por ahí con la mochila. Exactamente, simplemente. Por más de manera gratuita. O sea, solo puede estar aquí con nosotros acompañándonos. No esperéis más y dejad vuestro comentario, suscribíos. Dejad vuestro comentario que la mochila vuela. Que la mochila vuela. Que la mochila vuela, una mochila valorada en más de 80 euros vuela. El día 15 de diciembre a las 6 de la tarde publicaremos un vídeo con el resultado del sorteo y con el nombre de la persona ganadora. Gracias sobre todo a Spy Busy, el laboratorio de donde sacamos estas monstruosidades de máquinas y donde nos han aconsejado sobre todo nuestra aventura. Son especialistas en cicloturismo y la verdad es que nosotros os podemos garantizar que estamos muy contentos. Como que estamos aquí. Como que estamos aquí. Os dejamos abajo también la dirección y la web de Spy Busy para los que seáis de Barcelona o alrededores si queréis echar un ojo. No os perdáis el tiempo y escribid aquí vuestro comentario hasta el 11 de diciembre. Acordaos que tenéis tiempo. Y nosotros pues nos vamos a ir ya que tenemos aquí nuestras bicicletas. Os hemos dejado aquí los deberes. ¡Ay, no te miras que me está volviendo la copa! ¡Para allí, por aquí, para allí! ¡Venga, bueno! Pero si la bicicleta... ¡No, hombre! ¡Coga la bicicleta! ¡Venga, hombre! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Luca! Oye, pero tú, la mochila esa, ¿qué te ha llegado lleno? Yo, madre mía. Primero te metí a ti. Hombre, yo por lo menos me llevaré un espagueti. Tienes un papel bueno de eso, de amacarme de tu madre.